Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es el sordicedor. Como si fuera poco, las condiciones climáticas son impejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Escuchamos con atención el himno nacional de Sudáfrica. Al escuchar cómo cantaron el himno, debo confesar que se me ha puesto la piel de gallina. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, Diego Latorre. ¿Para usted quién va a ser la gran figura de hoy? Vinicius Junior siempre es un factor desequilibrante en el ataque de este equipo. Con ese estilo tradicional brasileño que le da un ritmo único a sus movimientos. Es la velocidad y el desborde en estado puro. Encara rivales más que ningún otro. Y posee los atributos físicos para salir ganando casi siempre. Mirá vos, yo también me la hubiera jugado por él. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Estamos listos. ¡Vamos, Diego, vamos! ¡Ya comienza el partido! ¡Brasil contra Sudáfrica! ¡Vinicius Junior! Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. ¡Vinicius Junior! Le pegó al arco El uno, el uno, el uno Salva la monumental de Arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica, tremenda cajada Recibe en zona peligrosa Abre el juego y lateraliza el ataque La tiene pegada al botín ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡El Arquero! ¡Impresionante el uno! Impresionante lo del Arquero Enormes reflejos para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado ¡Atención! 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 ¡Aten Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí La tiran lejos de su campo Cortan el avance Bien plantados en campo propio Fred Vinicius Junior La abre al sector izquierdo Buen pase Rompió por el costado Ojo Allí va el cabezazo Me la pudo meter de cabeza No cubrieron bien el ancho de la línea defensiva Y casi lo paga el cargo ¡Qué calidad! Se viene el centro Ahí está el cabezazo Es offside me parece Sí señor Fuera de juego La revienta La revienta Largo pelotazo a dividir Casemiro Casemiro La controla Marquinhos Ahí va Ahí va No consigue eludir al marcador Y pierde la pelota Rodrigo Rodrigo Metió el disparo Metió el disparo La pelota se va muy desgada Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir La cambia de dirección Alex Telles ¡Qué calidad para Cajar! Danilo La juega corta Neymar Estupenda maniobra Gabriel Jesús ¡Gabriel Jesús! Señoras, señores Este arquero ataca Todo lo que le digan Excelente atajada Pero es muy pobre La actuación de la defensa Intercepta el saque de banda Y gana la posición Tiro libre Por esa dura falta Y ahí está La primera tarjeta Marilla del partido ¡Gabriel! 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 ¡Dáliglo! Muy buena dirección Del arquero Para salvar la pelota Una atajada Espectacular Muy bien resolvió Muy bien No fue nada fácil Una gran atajada Y ahora se viene El contragolpe De un arco Al otro No nos dan tregua Eder Milit Entra muy mal Es infracción Marquinhos Casemiro Danilo ¡Qué bien la hizo! Neymar Gana el balón trabajando abajo Casemiro La domina Vinicius Jr. Neymar Neymar La abre por el sector derecho Pasó muy bien ¡Rodrigo! Gran salpar del arquero Rodrigo aplaude al arquero Reconociéndole la atajada Y no es para menos Fue una respuesta soberbia Gana arriba Cabezazo Ese cabezazo No preocupa el arquero ¡Ah! ¡Pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche Fred ¡Pura habilidad! Lo toca así Es falta Bueno Parece que se salvó De la amarilla El árbitro Lo está tranquilizando Solo una advertencia Se salvó De la expulsión Buen despeje En zona peligrosa Allí va Muy tranquilo Con la pelota Es falta amigos Tiro libre ¡Veje! Gracias ¡Cuántosувos! Adiós 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 Envío profundo a la carrera Se anticipa y la aleja del área Vore bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota Es falta Extraordinaria maniobra, la puso por arriba pero no pudo ser Mostró gran reacción, se acomodó rápidamente pero no tuvo suerte Infracción, falta, tiro libre Papá no viene una amarilla cantada pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta Que bien que ya pase, corte providencial Casemiro Danilo Pase cruzado de Danilo Rechaza el balón para salir del agua Fred Marquinhos Va el disparo Estuvieron cerquita de marcar Vinicius Junior se apresuró un poco en mi opinión Estaba demasiado lejos para rematar y tenía mejores chances Precioso amague, genial Levanta la pelota Muy atento para bloquear el pase La saca fuerte allá arriba Revienta el balón Corta el avance y recupera la pelota Impecable Le toca Clarito Estilo libre Esta es clara Puede pegarle Y se anima a encarar no más Decir que estaba justo Bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Magnífico lo que hizo La cruza sobre el área Corte crucial para salvar al equipo Se le va y cabecea ¡Gol! ¡Gol! ¡De Sudáfrica! ¡Gol! Estaba presionado Giró, enganchó, escapó Y marcó un verdadero golazo ¿Cómo aguanta la presión? ¡Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota! Y quedar en posición clara para rematar Ningún defensor lo pudo parar Y ahora lo están lamentando Se pusieron en ventaja muy rápidamente Este primer gol es vital Pero todavía queda muchísimo tiempo de juego Se la saca de encima Muy buen control ¡Qué pelota le puso! ¡Danillo! Allí alejaron el peligro Con la rápida acción del defensor ¡Ahí córner! ¡Uy, uy, uy, uy! Quedaron mal parados ¡Atención! Quedaron muy expuestos atrás Alex Tellez Vinicius Junior Neymar Tero libre, dice el árbitro Fred Pasa el hueco Cuidado Esta puede ser muy buena Le va a pegar ¡Qué buena! ¡Y prueba de nuevo! Trata de alejar el peligro Con el despeje La tira cruzada ¡Ahí está el cabezazo! Cabezazo Pero no fue el arco Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tramas lucha y gana! ¡El balón! Gran pase a través de la defensa ¿La aguantará? ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten Tremendo, quita en el área Gabriel Jesús Se mandó una notable corrida Impresionante Pero no puede patear el arco ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Qué bien se demarcó por afuera! ¡Allí va pasando! ¡Le pega desde ahí! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Aumentan la diferencia La distancia en el marcador Es de dos goles Esos disparos son una pesadilla para los arqueros Estaba muy tapado Y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol ¡Suscríbete al canal! 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 El encuentro está 2 a 0 Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Abre el juego por la izquierda Deja atrás al marcador Y el árbitro la cobra, estiro libre Aleja el peligro por ahora Casemiro Qué buen intento, pero algo desviado Casemiro esta vez no pudo hacer gala de su magnífica pegada Era buena la jugada Pero fue mejor el corte, muy atento Eder Militao La abre al sector izquierdo, buen pase Abre la defensa con un pase entre líneas Atención que ya le pegó Ese fue un buen intento por abajo Acomodó bien al pie para que la pelota saliera del ras del semper Pero no le pudo dar buena dirección Alex Tellez Alex Tellez La revienta Largo pelotazo a dividir Vinicius Junior Vinicius Junior Vinicius Junior y el centro Lista chance de gol, puede ser Lo tocaron, es infracción Ahí, tiro libre No, 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 no No, no, no No, no, no No, no La tira larga cerca del área. Tira al centro. No, le dio muy fuerte ese balón. Juega una pelota larga hacia adelante. Se planta firme y le roba la pelota. ¡Gran pase! La revienta sin complicarse. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron juntito. La saca fuerte hacia arriba. Falta infracción, hay tiro libre. Eso, pareció infracción. Y el árbitro la cobra. ¡Gran jugada! ¡Le pegó! ¡Despeja el peligro! ¡Al menos por ahora! Así le están marcando la infracción. ¡Gran jugada! ¡Se animó a darle directo! ¡Cuidado! ¡Fue un buen intento! Pero no alcanzó. Alex Teches. ¡Rodrigo! La tiene que jugar hacia atrás. Revienta el balón. Le dio el pase y se anticipó a tiempo. La filtra la carrera. ¡Viene el Sassunidor! ¿A dónde le pegó este muchacho? Cómo le gusta probar el arco. Tenía la red entre ceja y ceja. Ahora, qué dominio de pelota tiene. ¡Impresionante! Traba limpio con el cuerpo. ¡Y le gana la pelota! El arquero la saca larga y hacia adelante. Casemiro. Lo vio bien. Busca el pase. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Fred! ¡Cuidado! ¡Saca el remate! ¡Y se luce el uno con este atajador! Gabriel Jesús no lo puede creer. El remate fue soberbio. Pero lo del arquero es para aplaudir de pie. La juega corta para asegurarla. Pase cruzado de Alex Tellez. Le salió un centro horrible. Una pena. Se dieron vuelta las cosas. Y ahora... Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Saca el pelotazo para los delanteros. Decide abrirla por la derecha. Gana una nueva chance desde el córner. ¡Ojo que respondieron con una contra! Ahora todos a correr para atrás. Intenta un pase al vacío. Brillante recurso para avanzar. Fue bueno el intento. Pero la defensa estuvo mejor. Podríamos reprocharle un cierto exceso de individualismo. Pero si le salía bien. Nadie iba a decir nada. Buena chance para la contra. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo de Rivai. Aquí está el arquero con el balón. Neymar. Brasil necesita recuperarse del traspié del comienzo. Tener más la pelota. Buscar asociarse con inteligencia. Sería un buen comienzo. Arriba con los puños. Gana la esquiva. Y ahora se viene el contragolpe. De un arco al otro. No nos dan tregua. Gana la pelota con oficio. Vita el árbitro. Falta clara. Tiro libre. Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius Junior. La tira lejos de su campo. Y arranca la contra. Vio el desmarque. Atención. Falta, falta, falta. Infracción. Tiro libre. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Sacan el balón y respiran por el momento. Rodrigo. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. La cuida profunda. Neymar. Neymar. La filtra la carrera. Alex Tellez. Esas aperturas precisas son estocadas para la defensa rival. Pita el árbitro. Pita el árbitro. Falta clara. Tiro libre. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenían que cortar la jugada. Sí o sí. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarillar. Qué tontería. Por favor. Sabiendo que está amonestado. Cómo va a ser una falta como es. Se salvó porque el árbitro fue demasiado permisivo. Pero la próxima se va afuera. Saca la pelota y aleja el peligro. La saca fuerte hacia arriba. Busca habilitar a ver si lo aprovechan. ¡Venecio Junior! La pelota milagrosamente lo ingresa. Ambicioso, ¿no? Eso sí. Si la metía desde ahí, mañana la tapa de todos los diarios. Gran quite. Trabando con convicción. Rodrigo. Neymar y la pelota. Gran oportunidad. Qué terrible reacción. ¡Vamos a ver si hay un gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Es cierto que el arquero de rebote, pero también es mérito del jugador. No se desentendió de la jugada y la pelota le quedó servida. Solo hay un gol de diferencia. Lo intentaron con todo lo que tenían, pero igual se van con las manos vacías. Hoy jugaron bien, pero la suerte no los acompaña Revienta el balón ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción Allí está quedándose con la pelota Gabriel Jesús busca atacar por el lateral Pase cruzado de Danilo Un centro que no inquieta a la defensa El árbitro parece que ya acordó de la falta anterior Esto es para usted ¡Dioukart! Interrumpe el ataque, interceptando el balón Estaba muy concentrado Saca el peligro del área con ese despeje Forcejea y recupera el balón Trató de hacer la individual Pero lo cortaron justito ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena Linda pelota ¡Linda pelota! ¡Le da de ahí! ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡El autor de un corazón! Verdaderamente increíble ¡Que volea fantástica de otro planeta! ¡Que bien acomodó el cuerpo! Hizo fácil lo difícil La agarró de aire y dejó sin reacción al arquero Una linda ventaja de dos gones A ver cómo sigue esto Esto cambia totalmente el desarrollo y la dinámica del encuentro Imagino que ahora se van a abrir muchos más espacios Busca al delantero A ver si lo encuentra Intenta un páser básico Aprovecha la posibilidad ¡Tremendo el 1! ¡Se luce con esta patada! Esta no es una cajada cualquiera Prefiere no arriesgar Adelanta bien el balón ¡Que bien lo vio! ¡Atención! Neymar Rodrigo Abre el juego Y lateraliza el ataque Viene el centro sobre el área Está habilitado Abre el juego por la izquierda ¡Dentro arco! Se quitó el defensor Y encima de Ipernarco ¡Gran jugada! ¡Qué gran habilidad! Es un jugador que desequilibra en cualquier momento Y puede definir Distribuye por el costado derecho Así le está marcando la infracción ¡Gracias! 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 Traba lucha y gana el balón La pasa hacia adelante Rodrigo Fred La revienta Largo pelotazo a dividir Un derroche de talento A ver si la puede controlar Se planta firme y le roba la pelota La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Rodrigo La aguantará Gabriel Jesús No, 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 no te puedo creer Lo que te acabá de perder hermano Brasil Se viene y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar a que te... Ahí va el disparo Alex Telles Minutos finales del primer tiempo Y por ahora Se están yendo al descanso con derrota Se reanuda el juego Desde el lateral Palón largo Hacia los delanteros Danilo La va sacando fuerte hacia adelante Intenta con un pase largo Pero le faltó precisión Esta es clara Puede pegarle Abre el juego Y lateraliza el ataque No se la pueden sacar Cabecea Puede ser Alex Telles No se complica Y despeja Vinicius Junior Vio el desmarque Atención Lista chance legal Puede ser Danilo Decide jugar en corto Pase cruzado De Alex Telles Aleja el peligro Con ese al espeje Neymar Gabriel Jesús La saca justo con buen rechazo Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan Excelente control de la pelota Otro centro más Saca el balón Y aleja el peligro Neymar Es un pase que rompe la defensa Gabriel Jesús Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Rodrigo Neymar Neymar No puede hacerla llegar A sus delanteros Le faltó un poco de precisión Al pase Pero la idea era buena Tira un pase largo Reciben Zona peligrosa Lindo espacio Encontró por ese lateral Marquinhos Neymar La domina Rodrigo La tira larga Evitando el medio campo Se la saca de encima Qué bien habían armado El contragolpe Pero qué bien Lamentablemente La indecisión En el último momento Fue imperdonable Danilo Se anticipa E intercepta Fred Vinicius Junior Centro Y con cara arriba Calzazo Espección muy buena La pudo concretar Como debería Debieron Demasiada libertad Para tirar un centro Medido Y preciso La defensa Debería cortar Ese rango De acción Sale perdiendo en el forcejeo Y se diluye el avance Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Balón largo hacia adelante Está habilitado Revienta el peligro Lo saca violentamente La tiene que jugar hacia atrás Neymar La juega hacia adelante Pasó Muy bien A ver si la puede controlar Fred Vinicius Junior Pasa el hueco Qué bien lo veo Le pega el arco Que manera de terminar Esta primera parte Eso es todo fácil Controló la pelota Acomodó el cuerpo Y sacó un remate tremendo Parece sencillo Pero créame Que no lo es Ahora la diferencia Es solamente de un gol Están muy cerca De empatar el partido ¿Podrán lograrlo? No Muy flojo el pase Casemiro Danilo Envío profundo A la carrera El juez de línea No levantó la bandera Se va habilitado Saca Saca Corte impecable Era peligroso Alex Tellez Fred Vuelve al medio Para Distri Will Abre muy bien La defensa Con este pase Qué bien lo veo Atención Fred Estuvieron a nada De vender el gol Manda la pelota Hacia adelante La entrada es dura El árbitro da Tiro libre Fase cruza Disparra Gol Gritaron 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 Gol 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 Qué golazo Y en qué momento Último momento Último minuto Esto Esto puede ser Una victoria histórica Cerrado Cerrado ese gol Todavía lo están corriendo Por el estadio ¿No Diego? Quizá No haya sido Un gol Muy vistoso Pero hubo Una brillante Maniobra colectiva Para crear el espacio Y dejar Solito al compañero Este muchacho Bien inspirado Viene derecho al gol Segundo gol En su cuenta personal Ya no hay diferencias Entre ambos equipos Están empatados Amigos Son muy superiores En este tramo Del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir Lastimando al rival Vinicius Junior Qué buena pelota Le pusieron Salen de contragolpe Buscan compañero En el lugar Y momentos justos Salvador Saque desde la banda Esta es Clara Puede pegarle Controla la pelota Atención con esta Puede ser La saca fuerte Hacia arriba Eder Militao Neymar Vinicius Junior Alex Tellez Alex Tellez Se lanza Con todo el ataque El centro que sale El centro que sale desviado Por el defensor Es saque Desde la esquina Es corner Saca la pelota Sin complicarse Neymar Neymar Milo Recibe con peligro Gabriel Jesús Señoras Señoras Se concluye la primera mitad Final del primer segmento Ha terminado Este primer tiempo Brasil Empata un primer tiempo Memorable Tuvimos de todo Goles Suspenso Emociones Dramatismo Y por ahora Nicuno Se saca ventaja Así llegamos Al final Del primer tiempo Se vieron Dos rostros De un mismo equipo La fragilidad Defensiva Y la falta De concentración Para quedar en desventaja Y el temperamento Y la calidad Para reaccionar Y empatar Fue un primer tiempo Muy Pero muy entretenido Estamos viviendo Los instantes Iniciales Del complemento Brasil Ha jugado Mucho mejor Que su rival Durante los primeros 45 minutos Y si bien Todavía no lo pudo Plasmar en el marcador Sicile jugando Con la misma intensidad En este segundo tiempo No me quedan dudas De que lo va a conseguir Danilo La saca corta Falta inflexión Hay tiro libre Bueno Otra advertencia ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo señor A usted árbitro Tiene que acelerarse Un poquito Esta vez Se salva de la tarjeta Pero Hacerse echar Esta altura Del partido Sería una tontería Gran quite Trabando con convicción Vinicius Junior Alex Telles ¡Qué calidad! Pierde el cuerpo a cuerpo Bien defendido Lo toca clarito Estiro libre Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intentan atacar Por el medio Hasta ahora estuvieron Jugando muy abiertos Buscando lastimar Solamente por los laterales ¡Qué rápido! Recuperaron la posesión La abre por el sector derecho Despeja el centro Y manda la pelota al córner ¡Uy, uy, 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 uy! Quedaron mal parados ¡Atención! Quedaron muy expuestos Atrás Danilo Neymar La juega La juega al centro del campo Rodrigo Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota La agarró genial ¡Y está! ¡Pero por favor, amigo! ¡Así no se puede, hermano! ¡No, así no! ¡No, así no! La controla Marquinhos Fred Alex Telles Casemiro Se la lleva Neymar Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí Revienta el balón Danilo Rodrigo Danilo Rodrigo Abre la defensa Con un pase entre líneas Recibe el soque Pero más ¡Uy, uy, 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 uy! Por poquito Miten la pilota Abre la risa anterior. Esto es para usted. La amarilla, la molestación. Y esto sigue. Llega justo para rechazar. Casemiro. Allí va. Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. La tira lejos de su campo. Hedder Militao. La aleja de su área. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? No le puede quitar el balón y le comete falta. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Ay, ay, ay. Se acaba de salvar. Ya estábamos. No estábamos. El árbitro le dice, basta. Es la última. Está jugando con fuego. Una más y se va a los vestuarios. La tira hacia adelante. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Marquinhos. La controla Fred. La pasa de nuevo al medio. Neymar. Gran pasa a través de la defensa. Intenta alejar el peligro de su área. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. La tiene pegada al botín. Cuidado. Esta pues. Ahí va. Oportunidad. Qué cerca se quedaron de la gloria. El intento fue bueno. Es cierto. Pero uno esperaba que como mínimo el remate fuera largo. Casemiro. Párrafo aparte para este futbolista. Ha mostrado un rendimiento fenomenal. Y va a buscar el hat-trick. No tengas ninguna duda. Sí, es verdad, Diego. Hoy tuvo una actuación notable. De ahí el reconocimiento de los hinchas. Cada vez que toca la pelota. Vinicius Junior. Impresionante velocidad de pies. La abre al sector izquierdo. Buen pase. La pelota acaba de pegar el palo. Atento para despejar en la zona caliente. Damiro. Se lanzan con todo en la contra. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. La juega bien hacia adelante. Y va a pegar. Paro con el colarco. Neymar. La domina Rodrigo. La maneja Danilo. Fred. Ojo que la defensa está mal parada. Lucha por no perderla. Lo toca así. Es falta. Es falta. La abre por el sector derecho. No lo dejan ni respirar. Una marca pegajosa. Es que es una pesadilla para los defensores. Todo el tiempo busca ganarle las espaldas. No pueden darse el lujo de perderla otra vez. Un pase fuerte hacia adelante. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. ¡Viva! 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 Atacar por el lateral. Recuperan el balón. Mueva chance. Le ponen el cuerpo para moverlo. Vio el desmarque. Atención. Vinicius Junior. Balón largo por arriba. Y en línea marca. Marca córner. Tiro de esquina. Se dieron cuenta las cosas. Y ahora falta infracción. Y es advertido nuevamente por el árbitro. ¿Hasta cuándo va a dejar pegar, señor? Bueno, si sigue por ese camino, va a terminar mal. El técnico le debe estar pidiendo que piense. Que se tranquilice. Esta vez se salvó de la tarjeta. Pero está en la cornisa. Distribuye hacia atrás. Fred. Alex Telles. Lleva el juego al sector opuesto. Decide abrirla por la derecha. Cambia. Y la manda al centro. Rechaza el balón para salir del abogado. ¿Qué contra tienen, por favor? Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Hace igual que abezazo. Le queda justo. ¡No, no, 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 no. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la zona! ¡Rebostada histórica! ¡Impresionante! El arquero reaccionó bien en el primer disparo. Pero terminó dejando la servida. La defensa marcó mal. El arquero dio un rebote inoportuno. Una cadena de errores que termina costándole cara. Y ahora sí, amigos, completa el hat-trick. No les quepa la menor duda. Es la figura del partido. Pura eficacia frente al arco rival. Está ganando por la mínima diferencia. Se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta el marcador. Pero si no logran defender su ventaja los aplausos, pueden pasar a ser insultos. Rodrigo. Parece que salieron del vestuario decididos a ganarlo. Todavía quedan muchos, pero es importante marcar en el arranque. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Pase cruzado de Rodrigo. ¿Quiere sorprender con el córner corto? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ojo que respondieron con una contra! De un arco al otro. No nos dan tregua. ¡Danilo! ¡Heder Militao! ¡La maneja Danilo! ¡Fred! ¡La saca fuerte hacia arriba! Gabriel Jesús nunca pudo ponerse de frente al arco. Es mérito del marcador. ¡La filtra la carrera! ¡Despeja el peligro! ¡Al menos por ahora! Está haciendo lo que tiene que hacer. No les queda otra que salir a buscarlo, ¿no? Ahora se va a poner más interesante. ¡Neymar! ¡Saca el pelotazo para los delanteros! ¡Esta es Clara! ¡Puede pegarle! ¡No se la pueden sacar! ¡Allí va! ¡Saca el centro! ¡Qué bien quitaron la pelota! ¡Fred! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Va al centro! ¡Tira un pase largo! ¡La juega larga! ¡El pase fue malo! ¡Se diluye el ataque! ¡Fred! ¡Alex Telles! ¡La controla Fred! ¡Neymar! ¡Fred! ¡Estos tipos de jugadores no se achican! ¡Esta vez perdió! ¡Pero lo va a volver a intentar! ¡Es una falta clarita! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Perfecto el marcador! Lo tuvo de espaldas al arco y forzó la pérdida. ¡Revienta el balón! ¡Alex Telles! ¡Vinicio Junior! ¡Qué bien se escapó! ¡Forcejea y recupera el balón! ¡El balón cruza la línea! ¡Es lateral! ¡Mira ahí! ¡Estaba limpio con el cuerpo! ¡Y le gana la pelota! ¡Se la saca de encima! ¡Gran corte! ¡Intercepta y gana el balón! Quiso irse solo pero lo cortaron bien. ¡Fue un buen invento! ¡Fue un buen invento! en su campo y corta el avance Vinicius Junior Fred es un pase que rompe la defensa es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe la indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol Gabriel Jesús busca atacar por el lateral justito llega el corte balón largo hacia los delanteros una tibieza que tiene que resolver con decisión o sea, todo lo contrario Alex Telles Casemiro es falta amigos tiro libre el árbitro se le acerca lo tranquiliza y aquí no ha pasado nada Vinicius Junior se lanzan con todo en la contra se lanzan con todo en la contra tira un pase largo al vacío que polenta tiene este jugador no se la pueden sacar y el árbitro y el árbitro la cobra estiro libre el balón cruza la línea de fondo y es córner gana arriba cabezazo cabezazo uy que pena estuvieron muy cerca terrible balón terrible balón el que saca el centro sabe bien dónde tirarlo y el que lo recibe sabe bien dónde tiene que estar parado juegan prácticamente de memoria y que no les quepa la menor duda esto es fruto de los entrenamientos bien interceptado estaba muy atento para cortar Marquinhos Rodrigo pasó muy bien metió el disparo despica el peligro al menos por ahora me parece que quiere enganchar por adentro allí va el centro pasado llega justo para rechazar Danilo Danilo siempre importante colaborando en ataque que buena pelota le pusieron se va con todo hacia adelante que bien lo vio atención le pegó al arco que atajada por favor magnífico Luna el arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar está atento y rechaza la pelota y ahora se viene el contragolpe quedaron muy expuestos atrás Alex Tellez Rodrigo abre el juego por la izquierda ahí la tiene puede venir el gol linda chance el gol puede ser le da de ahí pegó el palo como se salvaron por favor el balón pasó muy cerca llámenlo como quieran suerte azar falta de puntería la cuestión es que por centímetros no fue el gol recibe en zona peligrosa gran oportunidad amigos del fútbol es el día del arquero extraordinario lo del arquero aleja el peligro por ahora corta corta justo y despejar muy buen control esto será saque lateral magnífico lo que hizo magnífico lo que hizo cuidado aprovecha la posibilidad gool 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 fantástico lo que estamos viendo cuando parecía que estaban contra las cuerdas vuelven a empatar es un ida y vuelta vibrante ahora está para cualquiera brillante magnífico estupendo sensacional No hay definición, no hay adjetivos para el semejante crack Una actuación extraordinaria, tercer gol en su cuenta personal Los defensores no quieren ni mirarlo, lo volvió loco durante todo el partido ¡Qué partido tan cambiante! Las cosas están igualadas otra vez ¿Podrán sostener el esfuerzo para quedarse con todo después de haber conseguido el empate? ¡Busca el hueco! ¡Pura habilidad! ¡Fred! ¡Dispara! ¡Está! ¿A dónde le pegó este muchacho? Fred se tuvo confianza en esa distancia y no lo dudó, no fue un mal intento Gran quite, trabando con convicción Siguen jugando con una intensidad tremenda Los dos equipos lo quieren ganar ¡Eder Militao! ¡Alex Telles! ¡Brasil! Busca ganar el partido, puede ser la última Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Busca al delantero, a ver si lo encuentra Allison, sale del área y rechaza el balón La tira lejos de su campo Le faltó fuerza al pase y lo cortaron ¡Rodrigo! ¡Fred! Hay que darle mérito a estos jugadores por el índice El coraje con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate ¡La juega en largo! Es un pecado perder así la pelota A esta altura, el que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Tiro libre para esa dura falta Bueno, parece que se salvó de la amarilla El árbitro lo está tranquilizando El juez dice que es la última Pero no sé si era una infracción para la segunda amarilla Se tiene que serenar un poco O va a dejar a su equipo con uno menos Siguen jugando con una intensidad tremenda Los dos equipos lo quieren ganar Abre juego Y lateraliza el ataque Valen viva Se eleva y cabecea Increíble lo que se perdió Gabriel Jesús se agarra a la cabeza Porque sabe que muy probablemente Hubiese sido el gol del triunfo Hay que darle mérito a estos jugadores por el Inputú El coraje con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate Tiro libre, dice el árbitro Fred Fred busca atacar por el lateral Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Neymar la abre por el sector derecho Gran jugada Hay que darle mérito a estos jugadores por el Inputú El coraje con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate Gran intercepción, brillante Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Alex Telles Alex Telles Falta tiro libre Es lo que está marcando el árbitro Le pegó con muchísima calidad No esperaba nunca esa precisión desde semejante distancia Alex Telles El partido sigue igualado Pero todavía hay tiempo para algo más ¿No te parece Diego? Los dos están buscando esa última posibilidad Que les permita quedarse con el triunfo Siguen jugando con una intensidad tremenda Los dos equipos lo quieren ganar Abre juego Tremendo cabezazo Increíble, increíble, increíble Increíble Y ahora está Pero se puede tirar lo que se acaban de perder Abre Abre Muy bien la defensa con este pase. Excelente control de la pelota. Allí va, directo. Atención que ya le pegó. Fue un buen intento, pero terminó en nada. Pulgares arriba, el técnico para esa jugada. Buena maniobra por afuera y mejor centro. Una secuencia exquisita de toques veloces. Abre el juego y lateraliza el ataque. Notable lo que acaba de hacer. Al centro. Le entró muy mal a la pelota. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Sudáfrica aprovecha que se empaga el partido y realiza la modificación. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Intenta un pase al vacío. Pase cruzado. ¡Qué cabezazo! ¡Lamentable! ¡No qué raro, por favor! Neymar, la juega corta. ¡Recibiendo está Neymar! ¡Es falta! ¡Alelo está con esa estrada durísima! Está correctamente conectado. Si llegaba a meterse en el área a esa velocidad, olvidaste. Entraba el arco con pelota y todo. No le quedaba otra opción más que frenarlo de alguna manera. Intenta alejar el peligro de su área. ¡Casemiro! Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Últimos cinco minutos de partido. ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! ¡Va el envío! ¡La manda al área! ¡Va el despeje en zona peligrosa! Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. ¡Neymar! ¡Tani Ayres! ¡Marquínios! Tocan atrás como si estuviesen ganando. Es momento de ser más verticales. Así no sirve. A ver si la puede controlar. ¡Dani Ayres! ¡Rodrigo! ¡Buen envío para él! ¡Pase cruzado de Rodrigo! ¡La tira larga cerca del área! ¡Y arranca la contra! ¡Está atento y rechaza la pelota! ¡Vuelven a tener la pelota en su poder! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Ahí va el disparo! ¡Fue un buen intento! ¡Pero no alcanzó! ¡Dani Ayres! ¡Rodrigo! ¡Dani Ayres! ¡La juega profunda! ¡Estupenda maniobra! ¡Dani Ayres! ¿Contará con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. La filtra la carrera Estupendo como le eludió Ahora saque de banda ¿La aguantará? Yo no firmaría el espate todavía Puede que tengan una ocasión más ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Distribuye por el costado derecho Atención, camisazo terrible ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Increíble, amigo del fútbol! ¡Un momento y un gol histórico! ¡Más que un gol es una obra de arte para verla una y mil veces! Centro preciso, ejecución perfecta Fue un excelente impacto de cabeza Con la potencia y la dirección justas Aguanten corazones, este final de partidos tremendo Esperemos que haya más emociones Qué pedazo de gol Ahora les quedan unos minutos vibrantes para defender la ventaja Pura habilidad para desequilibrar Tremendo pase, puede estar ¡Brit shot! ¡Dispara en arco! Fred, saca el remate La saca con los unidos Saque desde la banda Pasó muy bien La pone por bajo Alex Telles Último segundo, esto se termina Rodrigo La mandala hacia adentro Linda pelota, qué bien lo vio Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Pone el cuerpo y no lo deja avanzar Gana la pelota con oficio Busca habilitar, a ver si lo aprovechan Rodrigo Gabriel Jesús Siguió atento a la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Buena chance para la contra ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción Gran pas Le pega desde ahí ¡Palo, palo, palo! El arquero estaba vencido ¡Increíble! Esta puede ser La abre el sector izquierdo ¡Buen pase! Me gusta este avance por izquierda Están complicando al lateral Rodrigo Despeja sin contemplaciones Sudáfrica Realiza otra modificación Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Marquinhos Alex Teches Dani Alves ¡Qué bien la hizo! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Qué bien la pelota sin sutilezas! Abre muy bien la defensa Con este pase Forcejea y recupera el balón Casemiro Comente una infracción Amarilla dice el juez Sin protestar ¡Qué bien la fila! ¡Qué bien la fila! revienta y la saca del área cuando el árbitro sopla fuerte Silvato decide marcar el círculo central, se ha terminado el partido Silvato decide marcar